Hoy fue un día distinto al resto. ¿Por qué? Porque fui a ver la primera película hecha en Hollywood por Damien Sifron. Y la verdad es que no puedo decir que superó mis expectativas, porque cuando él hace algo, las mismas son elevadísimas. Pero bueno, un poco sí. En este video voy a hacer una crítica sin spoilers, ya que la verdad, mi deseo de que vayas a verla al cine es mayor al de llenarme de vistas por hacer un resumen. Es que no quiero, bajo ningún tipo de concepto, privarte de la sensación que vas a tener al ver mis ántropos en la pantalla grande como se merece. Sin más preámbulos, allá vamos. Parece muy lejano el estreno del primer capítulo de Los Simuladores allá por inicios del 2002. En aquel entonces, el joven realizador Damien Sifron de sólo 27 años de edad, sí, 27 años, pudo lograr un producto que marcó un antes y un después en la televisión nacional. ¿Sabría ese joven que poco más de 20 años después estrenaría su primer largometraje en Hollywood? Quizás sí. Yo que crecí viendo sus trabajos y admirando su talento y sensibilidad por sobre todo, estaba convencido de que algún día iba a llegar. Y llegó. ¿Y de qué forma? Si vas a ver Misántropo, quizás te desconcierte el hecho de que no vas a encontrarte con la comedia suspicaz que nos tiene acostumbrado a Sifron en sus últimos trabajos. Relato Salvaje es su última película, que aunque no lo crean ya tiene más de 10 años desde que se estrenó. Si bien tiene muy marcada la violencia y la ira en cada una de sus tramas, también complementa con mucho humor. En el caso de este largometraje, nos encontramos con un thriller oscuro, crudo y bastante complejo, que por momentos nos quitará el aire y nos cargará de tensión. Realmente se puede apreciar el talento del director y cómo por medio de su sensibilidad visual va contando la historia. ¿Pero la historia? ¿De qué se trata la historia? En la noche de los festejos de Año Nuevo, un tirador experto asesina con disparos certeros a más de 29 personas sin dejar ni una sola pista. Una mujer policía de bajo rango llamada Eleanor Falco, interpretada por Shailene Woodley, es reclutada por el agente especial del FBI Geoffrey Lamarck, personificado por Ben Mendelsohn, para integrar el equipo a cargo de la identificación y captura del asesino en masa. El problema está en que el perfil de las víctimas desconcierta a los investigadores, ya que no parece haber un patrón claro. El hecho de saber que la masacre puede volver a repetirse en cualquier momento genera una tensión creciente en los protagonistas y se traslada a nosotros los espectadores. La trama en la que vemos a una inexperta pero talentoso oficial de la ley enfrentando a un homicida serial la hemos visto en infinidad de películas. Sin embargo, este thriller logra diferenciarse. El manejo de la tensión es soberbio. Realmente no sabes en qué momento puede explotarle la cabeza a algún personaje por medio de un disparo de francotirador. También suma presión a la trama las cuestiones burocráticas de las instituciones a las que pertenecen los personajes, en especial el agente Lamarck, quien en varias ocasiones se ve más bien obstaculizado que ayudado por sus superiores. Hay escenas en la película de una tensión visual dramática que es sencillamente extraordinaria. Prometí no spoilear nada, pero me atrevo a mencionar que hay una escena en particular que sucede en un supermercado que nos hizo saltar a todos de las butacas. Hay muchos personajes en la trama, pero destacan obviamente la policía de Lenor Falco y el agente Lamarck. No sé por qué, pero es llamativo y sutil como si Fran puede hacer que nosotros tengamos empatía con personajes en solo una o dos escenas y eso es muy difícil de lograr. Creame. Ella se luce, no tiene diálogos extensos o momentos de heroísmo extremo. Sin embargo, desde la escena inicial aprendemos a empatizar con ella. Es retraída, pero decidida. No es una heroína, pero su determinación es suficiente como para obligarla a salir de la zona de confort. De a poco vamos conociendo su pasado y vamos entendiendo el porqué de su oscuridad. En cuanto a Lamarck, es instantáneo el acercamiento. Es la cara de la experiencia. Duro, pero a la vez amable. Competente, aunque también impaciente. Estas imperfecciones son las que hacen que un personaje sea tridimensional. Que sea humano. Y la conjunción de características opuestas de los dos protagonistas hacen que el vínculo de ambos se note real. Queremos verlos aprender el uno del otro. Queremos verlos confiándose. Queremos verlos resolviendo el caso. Queremos verlos ganar. Lo interesante es que ellos no solo se enfrentan al asesino, sino también al sistema político que exige una solución instantánea que poco tiene que ver con el bien común. Esa batalla entre dos frentes es la que los exigirá al máximo, generándoles varios errores que quizás sean irreparables. También hay, como en varios trabajos de Cifrón, una crítica constante al consumismo masivo. Que este pensamiento se dé en una película argentina pasa desapercibido y hasta puede llegar a esperarse. Pero que sean un largometraje de Hollywood con nombres reconocidos hace que la crítica tenga otro valor. Digamos que se multiplica, ya que no es sencillo exponer algo así en terreno norteamericano. Quizás es por eso que la crítica yankee no se mostró muy contenta. No así la audiencia, que sí supo apreciar la trama. El hecho de que en la película los disparos ocurran en medio de festejos donde se respira pura frivolidad, me da a entender que la idea que intenta plasmar Cifrón pasa por ahí. Nadie escucha los tiros, porque los fuegos artificiales están explotando. En cuanto a lo visual, no puedo hacerle justicia. Me repito la frase más quemada del mundo mundial, una imagen vale más que mil palabras. Pero pese a mi pobre proceder descriptivo, puedo mencionarles que el manejo de los planos y la gama de colores están excelentemente realizados. Hace unos minutos descubrí que el director de fotografía del film se llama Javier Juliá y es argentino. De hecho, es quien realizó la fotografía argentina en 1985. Larguzo será argentino, ¿no? En cuanto a referencias a nuestra propia cultura popular, me pareció ver una sola, muy chiquita. No voy a decir cuál porque prometí no spoilear, pero pasa bastante desapercibida. La mencionada Relatos Salvajes, estrenada en 2014, fue la llave para acceder a poder filmar en Estados Unidos. Le llegaron muchas propuestas y él ya tenía pensado el argumento. Luego de varios problemas y dificultades que le generaron las mismas productoras que lo contrataron, pudo por fin estrenar la película en Estados Unidos. Yo sentí niveles de adversidad totalmente desconocidos para los que no estaba remotamente preparado y si te tengo que decir, o sea, tuve momentos de placer y momentos de entusiasmo, pero fue... Lo viví como ir a la guerra, como estar en guerra. En guerra todos los días, todos los días, una batalla nueva, todos los días problemas mayúsculos. Para darte un ejemplo, Relatos Salvajes fue una película que de escala es menor. No dejas una película grande para una película argentina. Sí, claro. Pero es menor de escala que esta y la filmé rápido, digamos, con la sensación de que no me sobraba el tiempo para nada en ocho semanas, ocho semanas y media. Esta película se rodó en 30 días, 32 jornadas, o sea, 6 semanas. Pero fue, francamente fue un proceso, o sea, sin duda el proceso más duro y menos placentero que atravesé en mi vida en términos de dirección. Es Cifron, muchachos, el director de Matrimonio Mixto, dirigiendo actores que fueron dirigidos por Spielberg. ¿Qué están esperando para ir a ver Misántropa al cine? Les puedo asegurar que cuando lo hagan, van a inflar el pecho. Si te gustan las milanesas con papas fritas y te gustó este video, te pido que le des like, que compartas y que te suscribas. No olvides seguirme en Instagram y en Twitch, ahí vamos a poder tener un trato un poco más personal. Sin nada más que decir, se despide de todos ustedes, el excelentísimo Capitán Milanes. ¡Oh, me vengo!